¡Vamos, gallo! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Sacøre! ¡Adiós! ¡Latinas! ¡Miradgue! 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 ¡Miradie és aquí! ¡Miradie és aquí! ¡Arriba! ¡Miradie és aquí! ¡Bien! ¡Miradie! ¡Vale! 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 ¿Ahora? ¿Listo? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Ayuda, 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 ayuda. Ayuda, ayuda, ayuda. Ayuda, ayuda. Ayuda. Ayuda, ayuda. ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Solos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Am and all the other kid! ¡Gracias! 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 ¡Aquí! ¡Baja! ¡No, no, no! ¡No vaya! ¡No vaya! ¡Aquí! ¡Baja! ¡Vamos, Gaby! ¡Vamos, Gaby! ¡Claro! ¡No estoy! ¡Vale, dale! ¡Nada! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Vamos, Gaby! ¡Vamos! 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 ¡Vení! ¡Ahí dentro! ¡Bien! ¡Bien! Ahí, Sio. ¡Étos! ¡Buena, buena, bueno! ¡Pues Doing! ¡Ahí! ¡Vamos! 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 ¡Vamosstart... ¡ Amazonilox! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vio! ¡Vamos! ¡Fuerte! Ya ¡Vamos! Venga mañón ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la mano! ¡Buenas gracias, Valdez! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Tarjeta! ¡Vaya tarjeta! ¡Más que madilla y la siguiente es roja! ¡No, te lo digo! No sabes, para acumular igual tiempo... ¡Ah! No tengo ni idea. No tengo ni idea. Pero esa... Esa tarjeta se la tenía que dar agua. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡No! ¡No, no! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo te llamas? ¿Eh? ¿Eh? ¿Gurdo? ¿Cómo te llamas? ¡Vamos, ven! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera, sepa, 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 sepa! ¡Fuera, sepa! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!